Me dicen, pero te queremos para que seas conductora de Venga la Alegría. ¿Cómo? Sí, queremos ver si tú quieres conducir Venga la Alegría. Porque sí, claro, feliz de la vida. Dije, pero es seguro. ¿Tú querías hacer un matutino? Sí. ¿Haces 20 y tantas novelas o más? ¿Cuántas llevas? Ay, sí, como 20 y algo. No sé, no las he contado, pero como 20, más de 20. ¿Serán? Y bueno, ahora te vemos en Venga la Alegría. Te cambias de empresa. También. Pues bueno, no es que me cambie de empresa. Yo salí de, dejé de ser exclusiva de Televisa dos años antes de la pandemia, más o menos. Pero quitaron la mayoría de sus exclusividades. Quitaron y todavía me quedaban dos años de contrato y lo tuvieron que rescindir porque pues quitaron exclusividades. Entonces faltaban dos años, pero pues bueno, bye. Se termina mi contrato de exclusividad y yo previendo que esto iba a pasar porque yo lo venía viendo con los años. Yo creo que soy una mujer precavida. Entonces yo abrí un negocio, una empresa que se llama Vile 360, es una agencia de publicidad, TVTL, y me asocié con una amiga de Televisa que se dedicaba a las ventas en Televisa. Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un negocio? ¿Por qué no ponemos una agencia? No, la conocí y me dijo, va. Y nos juntamos como, éramos como ocho chavas. Bueno, eran como siete de ventas que se dedicaban a esto de las ventas, a hacer empresas, campañas, promotoría, etcétera. Y yo, porque yo dije, pues aprendo, ¿por qué no ponemos un negocio? Yo muy emprendedora, porque me encanta el emprender, las ventas, me encanta todo este numerito. Y de alguna manera siempre tener algo extra, porque tú sabes que este trabajo hoy tienes, mañana quién sabe. Sí, y un día hay, otro día no hay. Exacto. Y es el más inestable e inseguro. Exacto. Y es una constante. Entonces yo no puedo vivir así, yo tengo que tener algo segurito para que lo demás ya me dé tranquilidad y felicidad. Entonces abrimos la agencia y cuando me quitan la exclusividad, me dediqué todo ese año a la agencia. Y dije, bueno, si me vuelven a hablar de otro lugar para actuar, para hacer algo, qué padre. Pero mientras eso sucede, porque aparte no tienes manager. Yo fui exclusiva de Televisa muchísimos años. Evidentemente yo me hice ahí adentro, entonces nunca tuve un manager. Me la pasaba trabajando, no tuve, no hice relaciones públicas. O sea, veía que había managers de, ya sabes, nombres de muchos conocidos que manejaban artistas, pero a mí nunca, jamás en la vida. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Abrí la agencia y me dediqué. Un año entero trabajé en la agencia. Levantamos la agencia y ese año gané lo mismo que yo ganaba de exclusiva en Televisa. Con la agencia nada más. Entonces dije, ay, mira. Sí se puede. Ya puedo. O sea, y además haciendo algo totalmente distinto a la actuación. Y luego entré, hice una novela con Nicandro, en Paz Descanse. Qué increíble la vida. Hoy estás, mañana, quién sabe. Hice la novela. Fue muy bien. Y termino la novela. Y de repente me hablan de una televisora latina en Miami para ser conductora titular de un matutino. Y me voy a Miami. Ya me dicen, ya casi estás. Nada más te vamos a hacer pruebas de cámara. Te vamos a invitar toda la semana a conducir diferentes programas para, pues ya, para que te quedes. Te vamos a llevar a conocer las oficinas. Eso fue un lunes que llegué. Feliz. Yo hasta me dije, bueno, pues me mudo a Miami. Total, pues está cerquita. Hago lo que siempre he querido. Yo quería ser un matutino. De toda la vida quise entrar un matutino y siempre los estuve buscando. Yo había pedido trabajo en Venga la Alegría hace cinco, siete. No, hace siete años fui a pedir trabajo a Venga la Alegría. Este, qué bueno que guardaron mi currículum en tanto tiempo. Porque ya entré. No hay que perder la fe. Nunca sabes cuándo llega. Nunca sabes, pero. ¿Qué pasó en Miami? Y en Miami llegué y todo y de repente ya el martes, que fui a el martes, miércoles, jueves y viernes. Ya el ejecutivo que había visto ya nada más lo vi de hola y adiós. Ya nunca me enseñó más de las oficinas. Ya no hicimos nada más. Bueno, este ya cuando me despedí y que vi como la frial, frialdad, dije algo pasó. Como que creo que no me voy a quedar. Habré dicho. Ya sabes que empiezas a pensar. Habré dicho algo incorrecto. Habré hecho algo que no. ¿Qué pasó? Porque no, si ya era. Y nadie te lo dijo tampoco. Ya era casi un hecho. Pero bueno, tú sabes que en este medio hasta que no firmas, incluso firmando igual iba ahí. Pero ya era casi un hecho. Entonces dije que extraño. Me regresé. Esperé. Recé. Dije Dios. Bueno, si es para mí. Qué padre. Si no, no. La verdad es que como fue tan. Fue un cambio tan drástico. Dije no, esto no se va a dar. Y a las tres semanas ya había entrado un equipo nuevo. A esta empresa. Con todo su equipo, conductores, todo. Entonces, pues evidentemente ya no estaba yo entre las propuestas de la nueva persona que contrataron. Y esta persona que te había contactado ya no tuvo. No, porque él ya no tenía no te entró la el otro equipo que entró, venía la jefa y fue el nuevo jefe. Y pues ya dije bueno, me eché mis lagrimitas y dije Dios, tú sabes por qué hacer las cosas. No era para mí por alguna razón que solo tú sabrás. No, no me voy a torturar la vida. Ya sentí feíto. Yo sé que siento feíto llora tantito y ya vaya lo que sigue. Una lloradita. Dos, tres, cuatro y vámonos a lo que sigue y a buscarla. Yo siempre he dicho siempre se va a abrir una puerta y si no se abre, tú la haces como los carpinteros y la haces. Y hay una más grande. Exacto. O sea, no, no. Sin chamba no te vas a quedar porque sabes trabajar. Exacto. Entonces sé hacer muchas cosas y he descubierto que ser capaz de hacer muchas otras. Entonces ya me regresé y de pronto en mi tristeza al mes, dos meses, me hablaron y me ofrecieron hacer un reality en Dominicana. La conductora de un reality. El proyecto no duró lo que esperábamos. Duró, no duró el año, duró tres meses. Y cuando me dicen que se acaba el proyecto, si te da tristeza y dices, chin, que estaba yo muy, muy emocionada. Y me habían hablado, me habían hablado por una novela antes de ese proyecto que les dije, híjole, no, ya acepté. Yo ya estoy, me voy a Azteca y me voy a Dominicana a vivir a conducir un reality. Muchas gracias, pero ya no dije, porque todo se junta o no tienes nada o te llegan tres o cuatro. Es muy sé cómo llamarlo, pero bueno, así sucede. Ya me voy. Son misteriosos los caminos del Señor. Son misteriosos estos caminos. Diría mi papá, en vez de decir esas cosas deberías ir a misa a todos los amigos. Yo lo amo a mi papito hermoso. Y este total ya me hablan y me dicen, sabes qué? Estaba en una fiesta, se había casado una persona en la producción de Ayun Media, que son unos turcos que producen todos estos realities. Y estábamos en la fiesta y celebrando porque había subido el rey, porque estábamos súper bien y todo y nos habían dicho que iba muy bien. Y de repente me dicen, no, que siempre no se va a quitar el programa. Y yo, cómo? Dice sí, es la única esta semana que grabas y ya. Íbamos dos semanas adelantados del aire. Y entonces dije, madres, en serio, me salí de la. Obviamente me salió la fiesta al coche y dije, no, o sea, me dicen, pero te queremos para que seas conductora de Venga la Alegría. ¿Cómo? Sí, queremos ver si tú quieres conducir Venga la Alegría. Porque sí, claro, feliz de la vida. Dije, pero es seguro. ¿Tú querías ser un matutino? Sí. Bueno, al día siguiente me llegó una propuesta de novela. Y tuviste que decidir. Y tuve que decidir. O sea, sí, sí me volvieron a buscar. Y yo deseaba tanto estar en Venga la Alegría. O sea, yo deseaba ser un matutino hace tantos años. Quería aprender, vivir la experiencia, volver a la conducción que fue donde empecé. Que dije, no, me la voy a jugar. Y te vas a Venga. Y me voy a Venga. Pero aparte me regresé de Dominicana y dije, ok, voy a confiar. Y no sé cómo le agradezco a Adrián. Porque Adrián, que fue el que me pensó en mí para Venga la Alegría y que me propuso y todo. Ya sabes, toda mi vida estaría agradecida porque era mi cereza del pastel. O sea, eso era lo que yo, pues me hacía falta hacer en esta carrera. Porque he cantado, he conducido, he hecho telenovelas. Incluso hice mi protagónico, mis antagónicos. O sea, logré hacer en mi carrera. Teatro. Todo teatro. Hice un cuásimonólogo. O sea, he hecho cosas. He hecho giras. O sea, he vivido tantas cosas. He hecho de todo. O sea, a veces digo, me falta vender nada más chicles a la esquina. Y estoy a punto. Hasta joyería hice. Y he vendido joyería. Y tuve mi negocio de joyería. He hecho tantas cosas. Pero esto era algo que deseaba. Deseaba tanto. Y iba llegando, pero de a poquito. Y lo fuiste decretando hasta que se hizo. Es que hice muchos programas de conducción. Hacía novelas. Terminaba la novela y me invitaban a conducir festivales. No sé. Programas, premios, todo esto. Bueno, incluso cuando se iban las conductoras de hoy, de vacaciones o de viaje, me invitaban a conducir los programas. Y fui mucho tiempo. A lo largo de los años yo iba y me quedaba toda la semana que alguien se iba de viaje y así. Yo iba y venía. O sea, siempre y siempre les decía a todos los productores. Es que yo me quiero quedar. Yo, por favor, tómame en cuenta. Sí, sí, pues sí, 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 el avionazo. Y ahora que estoy viviendo esta experiencia tan increíble, Fer, es para mí una bendición. ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo se portaron los compañeros? Bien. Me recibieron bien. O sea, evidentemente. ¿Ya los conocías? No a todos. A Pato sí. Hicimos una novela juntos años antes. Y en su momento también a otra compañera. A ver de ahí. A Mauricio Barcelata fue mi compañero también. Bien, estuvimos juntos en un matutino que fue en el COVID para este periódico que estuve ahí seis meses. Un matutino muy lindo y la verdad bien. O sea, yo y entramos varios nuevos. Entonces eso lo hace un poco, pues no sé, más ligero. Hasta aquí que también. Quique. Y aquí que yo lo había conocido porque me entrevistó en su programa nocturno en ese en serio, cuando yo ya cuando justo yo había salido a Televisa como ese año o a los dos años. Ahí lo conocí muy amable, pero aquí tuve la oportunidad de convivir más con él. Entró una chica de que hace muchos Tik Toks, es famosa en Tik Tok, que es mamá Jimena Longoria. Entonces entramos los tres, que también es regia y la verdad es que saludos también a Jimena y a Wally, su marido. Así es, un besote, pero ahí los conozco. Entonces es como más ligero. Yo me sentía como cuando entras. Me acuerdo que cuando salí de la primaria en la que estaba y entré a la nueva. Ay, no, si sientes un poquito de rap, pues es que todos son amigos ya de años. Ya tienen un grupo cerrado y entonces hay que entrar y vas conociendo y eres la nueva y y pues vas poquito a poco. Me sentí así o también como cuando entré a la universidad, como esos cambios fuertes y además otra empresa, no todo. Entonces fue lindo. La verdad estoy estoy súper contenta. La verdad estoy estoy súper contenta.